Y bueno, pues volviendo un poco a la actualidad del equipo, de nombres, de fichajes, de salidas, de tal y cual, vamos a hablar de Luka Jovic que parece que ya tendría o se sabría un poco más acerca de las condiciones que han puesto sus principales candidatos a hacerse con él en el mercado de invierno Y es que parece que el jugador afronta ya prácticamente su recta final en el Real Madrid, por lo menos por esta temporada, porque parece que efectivamente el jugador serbio saldrá en el próximo mes de enero, o al siglo afirma por lo menos TBR Fútbol Quien dice que la condición sine qua non para que Arsenal o Inter se lleven a Luka Jovic en esta temporada, es decir, cedido hasta el resto y el final de temporada, es que el jugador se tiene que rebajar el sueldo Evidentemente, como sabéis, en cada sesión, lógicamente el equipo que pide la sesión normalmente es el que se hace también cargo del sueldo Y parece que en este sentido el jugador se va a tener que rebajar sus envolventos para que se puedan hacer con él Evidentemente Arsenal e Inter son equipos un poco más modestos a nivel financiero y en este sentido, lógicamente, Luka Jovic va a tener que hacer un esfuerzo si efectivamente lo que quiere es jugar Es decir, si él quiere tener minutos, si él quiere poder disfrutar otra vez del fútbol de una manera más habitual, pues tendrá que salir seguramente Pero eso sí, no sin antes bajarse el sueldo, que es una de las cosas que han dificultado, por ejemplo, la salida de Mariano En este sentido, yo creo que Jovic no va a tener problema, igual que lo hizo exactamente frente al Intrack de Frankfurt O sea, iba por ahí la misma historia, porque lógicamente Arsenal e Inter, que son ahora mismo los que están, digamos, no solo más interesados, sino más cerca de hacerse con la sesión Pues no pueden permitirse que el jugador siga cobrando, me parece que son 6-7 millones lo que cobra por temporada y lógicamente tendrá que bajar su sueldo Yo no sé si el Real Madrid también, como ha pagado ya o va a pagar la mitad de la temporada del jugador, porque lo ha tenido en la plantilla No sé qué tipo de acuerdo llegará, pero desde luego es un requisito indispensable para que se pueda cerrar la sesión, el acuerdo o como queráis llamarlo